Dios, gracias por darme la oportunidad de representar lo que es el barrio en esta canción Es dedicada para todos aquellos que son lleva y trae, para todos aquellos que critican el barrio y no han vivido en el barrio No han pateado las calles del barrio, nosotros en el barrio hemos sido felices porque hemos sabido compartir con nuestros amigos Con nuestros fans, con nuestros brothers, nosotros en el barrio estamos contentos Porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacer las cosas con más fuerza, más empeño y corazón Este es mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario Esto es mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario Esto es mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario Esto es mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario Esto es mi barrio, esto es mi barrio Hay gente pobre, yo cogeré sobre el billete Mi barrio no es tristeza, mi barrio es alegría Donde tengo que pedir por el pan nuestro de cada día Donde tengo que correr delante de la policía Por no hacer caso a lo que mi madre decía Haz el bien, no hagas mal, enfócate en lo tuyo Hay que levantarse hermano, pero como el tuyo Esperanza, no me la quitan con su murmullo No te metas con lo mío, estás pendiente de lo tuyo En mi barrio, pa, en mi barrio no estoy de espada Mi barrio es Nagasaki, papa, mi barrio es Zavala En mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, donde no todas son sin carril Así como se dicen los diarios Este es mi barrio, el bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, este es mi barrio El bien y más lucha en el diario, hablarte de mí que no es necesario En mi barrio, donde no todas son sin carril Así como se dicen los diarios Este es mi barrio, el bien y más lucha en el diario Hablando de mi guerra es necesario, es mi barrio, es mi barrio Ese es mi barrio, que la dificultad se crece Donde en un nivel lo que tienes te lo ofrece Donde los niños jugando en la lluvia crecen Mi barrio te da lo que te mereces Ese es mi barrio, donde yo vivo a diario De estudiantes, deportistas y empresarios Donde el obrero trabaja por un salario Pa' llevar a casa el alimento a diario Ese es mi barrio En el barrio nos criamos Gracias a el sabemos de donde venimos y hacia donde vamos Ese es mi barrio Somos de barrio, de corazón valiente y echado pa'lante Ese es mi barrio El barrio nos enseña a ser quien somos Y a recordar de donde venimos Ese es mi barrio Tenga lo que tenga no hay nada como mi barrio Siente la fuerza que brota del barrio de donde vengo El barrio que me vio crecer El barrio donde me dan tres El barrio donde sube escuelas, faltan materiales Es el barrio que ha parido cantidad intelectual El barrio donde siempre queda sonriente Donde llevar la frente en alto es costumbre de la gente Donde no nos interesa ni tu religión Donde todos somos iguales sin importar condición Ese es tu autoridad ¿Por qué no vienes a mi barrio? ¿Por qué te empañas en crear solo malos comentarios? Porque en lugar de rechazarlo no se incluye en tu horario Quiero que no te digna saber la cara real de nuestro barrio Mi barrio No solo muerte y marihuana Mi barrio más que eso es mi barrio Hay mucha gente sana Que lucha por un futuro Que lucha por un mejor mañana Este es mi barrio Este es mi barrio Este es mi barrio Este es mi barrio Por eso vivo en mi barrio Este es mi barrio Este es mi barrio Que con orgullo yo he enseñado Este es mi barrio Mi barrio Este es mi barrio Mi barrio Mi barrio La verdad que nos sentimos orgullosos de pertenecer al barrio, este es el barrio, hablando a través de nosotros, oíste, Indemar, Jay, el Mago Marti, Ender, el Gallo Nagasaki, Ricky Halley, el maestro, Savannah, la voz del barrio, welcome to my neighborhood, no comedies, no wars, este es mi barrio, la verdad que estamos despegados.